Hola, soy la doctora Mariana Zapata y soy un médico internista del Hospital Massachusetts General. Usted ha sido programado para hacerse una colonoscopia. Una colonoscopia es una prueba en la cual se ve dentro de su colon y recto. Ayuda a su médico gastroenterólogo a chequear si usted sufre de cáncer de colon. La colonoscopia puede ser muy efectiva para tratar y prevenir el cáncer de colon. Sin embargo, es necesaria una preparación de colonoscopia completa para asegurar los resultados más precisos. Sabemos que puede ser un desafío prepararse para una colonoscopia. Recuerde, la incomodidad será solo durante un tiempo corto, pero usted y sus seres queridos tendrán la tranquilidad mental que viene de cuidar su salud. En este vídeo describiré cómo se hace una colonoscopia y qué esperar después del procedimiento. También le daré algunos consejos sobre cómo cuidarse después que regrese a su casa. Por favor, refiérase a su médico si tiene alguna pregunta. Estas son las cosas que necesitas llevar al procedimiento. Su identificación con foto, como su licencia de conducir o pasaporte. Puede usar anillos de matrimonio, pero no otro tipo de joyas. El nombre y número de teléfono de su acompañante adulto. Su acompañante es la persona que lo llevará a su casa después del procedimiento. Su acompañante debe estar disponible para recogerlo 30 minutos después de ser contactado. Si no tiene un acompañante adulto que lo transporte a su casa, estaremos obligados a cancelar su procedimiento. Cuando llegue, su enfermera lo recibirá en la sala de espera y lo llevará al área previa al procedimiento. Le darán una bata de hospital para cambiarse. Le proporcionaremos un casillero para que guarde de manera segura sus pertenencias. Su enfermera le hará preguntas sobre su salud en general, medicamentos y preparación para el procedimiento. Se le tomarán sus signos vitales, como su presión arterial, ritmo cardíaco, nivel de oxígeno y su temperatura. Lo conectarán a un monitor para chequear su corazón durante el procedimiento. Se colocará una vía intravenosa en su brazo. Esto nos permitirá darle medicamentos según sea necesario durante el procedimiento. Se reunirá con su médico para hablar sobre el procedimiento y firmar un formulario de consentimiento. Cuando se reúna con su médico, asegure de hacerle las preguntas que tenga sobre el examen. Cuando esté listo para comenzar su prueba, usted será llevado a una sala de procedimientos. Su enfermera, técnico y médico estarán en la habitación con usted durante su procedimiento. Su enfermera o médico capacitado en anestesia le administrará medicamentos a través de la vía intravenosa para ayudarlo a sentirse relajado y cómodo durante el procedimiento. Usted será acostado de lado con las rodillas dobladas hacia el pecho. Su procedimiento comenzará en este momento. Su médico examinará su colon con un colonoscopio, que es un instrumento que consiste de un tubo flexible con luz y una cámara. Este instrumento se inserta en el colon comenzando en el recto. Aire se usa para inflar el colon a través del colonoscopio, lo que permite a su médico ver mejor el colon durante el procedimiento. Puede sentir calambres alrededor del área del estómago o ganas de defecar durante el procedimiento a medida que el colonoscopio se mueve o el aire ingresa en el colon. Durante el procedimiento, su médico puede tomar pequeñas muestras de tejido para realizar más pruebas en el laboratorio. Si se encuentran crecimientos anormales de tejido llamados pólipos, también serán removidos. La mayoría de los pólipos son inofensivos. Sin embargo, algunos pueden convertirse en cáncer con el tiempo. Para estar seguros, se eliminan y se envían al laboratorio para realizar más pruebas. El procedimiento demorará de 30 a 60 minutos. Después de su prueba, lo llevarán a un área de recuperación para descansar hasta que esté listo para ir a casa. Su enfermera continuará supervisándolo hasta que la anestesia déjede de tener efecto. Su enfermera le explicará las instrucciones de cómo cuidarse cuando esté en casa. Antes de irse, asegúrese de hacer cualquier pregunta que pueda tener. No debe conducir después del procedimiento porque el medicamento seguirá en su cuerpo por varias horas. Necesitará que alguien lo lleve a su casa. Si no tiene un acompañante adulto para transportarlo a su casa, tendremos que cancelar su procedimiento. Después de la prueba, siga las instrucciones dadas por su enfermera. La mayoría de la gente necesita descansar en casa por el resto del día. Mientras descansa, no maneje ni opere ninguna maquinaria por el resto del día. Evita beber alcohol y tomar decisiones importantes por el resto del día. Es normal que se sienta hinchado o incómodo después del procedimiento y esto desaparecerá a medida que pase el gas en su colon. Mientras tanto, siga una dieta líquida clara puede ayudar con este sentimiento. Puede continuar sus actividades normales al día siguiente. Su médico gastroenterólogo se comunicará con usted acerca de sus resultados. Para más información sobre su colonoscopia, por favor visite nuestra página web o llame a su médico gastroenterólogo si tiene alguna pregunta o inquietud.